¿Qué tal? Saludos cordiales, hoy es lunes y hoy estas son las noticias. Entra en vigor la reforma a la ley de amnistía que permite al presidente indultar de manera directa en caso relevante para el Estado. Además, se acerca el fin del ciclo escolar y el inicio del periodo de vacaciones más largo de todo el año en verano. Es el último día de clases y será el martes 9 de julio. También la cumbre de la paz de Ucrania reunió a cerca de 60 líderes mundiales y finalizó con una declaración enérgica conjunto que reclama seguridad nuclear. Damas y caballeros, muy buenos días, bienvenidos. Esto es el epicentro de las noticias. Me da un enorme placer saludarles y arrancar juntos esta semana. Hoy lunes 17 de junio estamos transitando en el día 169. Faltan 197 días para cerrar este año 2024. Hoy tenés un lunes de gran motivación. Vámonos de lleno a la información meteorológica. La Comisión Nacional del Agua nos advierte alta probabilidad para un desarrollo ciclónico en las próximas horas. Se ha informado que se están registrando y se van a registrar todavía más lluvias torrenciales con actividad eléctrica en diversas partes del territorio mexicano, con mayor énfasis en el sureste mexicano. Para este inicio de semana se pronostican fuertes lluvias para todo el sureste del país y para el miércoles se extenderá debido a las dos zonas de baja presión con 70% de probabilidad de un desarrollo ciclónico en el Golfo de México, frente a la península de Yucatán, que las autoridades mantienen bajo vigilancia, así como su interacción con la vaguada monzónica. La mencionada zona de baja presión se ha desarrollado sobre el sur de la península de Yucatán. Se ubica al último reporte de esta madurada aproximadamente a 150 kilómetros al este del estado de Campeche, sería el punto más cercano. Según los expertos, esta área se desplaza lentamente hacia el oeste-noreste, lo que ha de alguna forma encendido las alertas de vigilancia debido a su potencial para evolucionar a un ciclón tropical en las próximas horas. Así que, atentos a los avisos que da conocer Protección Civil o la Comisión Nacional de la Vaca. Las vacaciones de verano cada vez están más cerca para miles de alumnos de educación básica en Yucatán, quienes tendrán su último día de clases este próximo martes 9 de julio, ya que el actual ciclo escolar que comenzó el pasado 28 de agosto del 2023 está por concluir según el calendario de la propia Secretaría de Educación Pública, la SEP. El último día de clases será el martes 16 de julio de este 2024. Sin embargo, en Yucatán la salida de los estudiantes será una semana antes, es decir, el martes 9 de julio, de acuerdo con el propio calendario de la Secretaría de Educación del Estado de Yucatán, la CEGEI. La razón de este adelanto se debe a que los maestros yucatecos estarán participando en un taller de formación continua antes de iniciar el periodo de vacaciones de verano, programado, como le comento, a partir del 12 de julio. Es decir, que los más de 432 mil estudiantes de nivel básico en Yucatán están ya en la recta final de este curso escolar 2023-2024, con sólo cuatro semanas de clases restantes para la entrega de boletas de calificaciones, festivales de fin de curso y graduaciones. Por cierto, el calendario de la Secretaría de Educación Pública, la SEP, establece el 26 de agosto como la fecha de regreso a clases después de las vacaciones de verano para el ciclo escolar 2024-2025. Se espera, de hecho, que la propia CEGEI marque también la misma fecha en lo que será el retorno a las escuelas en el estado de Yucatán. Así que preparen finamente las maletas porque saldrán ya de vacaciones. En el territorio de la información nacional, este fin de semana entró en vigor la reforma que permite al presidente de la República otorgar amnistía de manera directa a personas que de alguna forma puedan colaborar para esclarecer delitos relevantes para el Estado mexicano. De acuerdo con el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, establece puntos relevantes. La amnistía solo se puede conceder en casos específicos como cuando la persona aporte información, elementos comprobables que resulten útiles para conocer finalmente la verdad de los hechos en caso de que sean relevantes para el Estado mexicano. Este indulto otorga también exclusivamente por el mandatario federal, podrá aplicarse a personas a las que se les haya ejercido incluso la acción penal y que estén siendo procesados o que fueron sentenciados por cualquier delito. Otro tema también que se destaca sobre este mismo asunto es que el pasado 25 de abril se aprobó en la Cámara de Diputados con 250 votos a favor, 197 en contra. Este dictamen que permite al Ejecutivo Federal, al presidente, otorgar este beneficio de la amnistía de manera directa. La Cumbre de la Paz de Ucrania, que reunió a cerca de 60 líderes mundiales y representantes de unos 90 gobiernos, finalizó por una declaración conjunta que reclama, exige seguridad nuclear y de tránsito marítimo. Aunque 12 países destacados de este mundo en desarrollo y socios incluso de Rusia en ciertos foros declinaron firmar este importante documento. Entre estos países que no firmaron esta declaración de encuentro está Brasil, India, Sudáfrica, que forman parte, vaya, con este conjunto de Rusia y China. 80 países sí suscribieron este documento, incluyendo, por ejemplo, los de la Unión Europea, Estados Unidos, por supuesto, Japón, Argentina, Chile y Ecuador, según trascendió el día de ayer. Damas y caballeros, esas serían las noticias más importantes que en este arranque de semana hoy lunes les puedo compartir y el decreto del día de hoy. El viaje comenzará con un solo paso, pero tu crecimiento nunca tendrá fin. Soy Antonio García y como queda mañana, gracias por la enorme oportunidad de saludarles, informarles y siempre mantener abierta la comunicación en las redes sociales. Les deseo un excelente arranque de semana. Feliz lunes. Ánimo. Buenos días. Ánimo.